Muy buenas noches vencedores Hoy una noche importante Donde vamos a estar haciendo un poco de guerra Tiempos difíciles Pero tiempos hermosos para aquellos que aman al Señor Pero como siempre Los que no entienden la revelación divina del reino Les ataca la envidia Les ataca el allínara El ojo malo Por eso ahí donde estás Vamos a batir palmas por arriba de la cabeza Para empezar a romper toda maldición En el nombre poderoso de Jesús Hoy llamamos A las legiones celestiales de ángeles A esa red maravillosa De ángeles Que se empiecen a mover sobre nuestro favor A nuestro favor Ahora en el poderoso nombre de Yeshua Jamajía Hoy empezamos a declarar Yalom Y la palabra yalom no es solamente Ten paz Sino que cuando un judío Extiende su mano Contra alguien Que sabe que el eterno le revela Que hay envidia Celos Contienda Realmente le dice Yalom Y esto quiere decir Ten paz Porque el propósito En mí Y en ti se cumplirá El propósito del eterno Según Lo que estés sembrando Eso vas a cosechar Aunque te tiren maldiciones Con envidias Con celos Aunque abran La yonará Y utilicen La lengua maldita Esas maldiciones No te llegarán Ni te tocarán Como dice En Mateo 6.22 La lámpara del cuerpo Es tu ojo Si todo tu ojo Está en tinieblas Tu cuerpo También lo está Y tu alma También está En tinieblas Todo eso es malo Es malo Por eso hoy Rompemos Esa maldición Y te invito ahí Que ya estás visualizando Vamos hoy a estar Decretando Profetizando Y orando Contra el mal de ojo Vamos a estar Declarando Este poderoso Yen Esta llave Maravillosa Del reino Contra esos que Lo hacen Sabiendo Las consecuencias En la palabra Sabiendo Que si hablan mal Si envidian Si selan Si levantan Calumnias Ni mías O contiendas Lo que siembren Les será cosechado Pero tranquilo Tranquilo Que esa es la justicia Del eterno Cuando nosotros Dejamos En manos Del creador Y revocamos Todo allinará Y toda llonará Realmente El eterno Se mueve A favor De los que le aman Y de los que le aman No quiere decir De los que le conocen Solamente De los que le aman Quiere decir Aquellos Que sabiendo Hacer lo bueno Lo hacen No de aquellos Que sabiendo Hacer lo bueno Hacen Lo malo Así que te invito Ahí donde estás Que puedas respirar Profundamente Tres veces Visualizar las letras Sentimos Esa paz Del creador Que sobrepasa Todo entendimiento Hoy le entregamos A Kadosh Baruj Hu A esas personas Que hoy sabemos Que nos envidian Que nos tienen celos Que están hablando Mal de nosotros Que están mirándonos Que están mirándonos Con el mal De nosotros Porque a veces Las miradas Hablan más Que mil palabras Muchos quieren Muchos quieren Verte bien Muchos quieren Verte feliz Pero nunca Mejor que ellos Ellos pueden estar Diciéndote Con su boca Que están felices Por verte mejorar Prosperar Y que en estos tiempos Estás recibiendo Las grandes bendiciones Y la protección De Dios Pero por dentro Su envidia Los carcoma Por eso vamos a estar Ahora Poniendo esa protección Esa cubierta divina Y maravillosa Del Padre Sobre nuestras vidas Para que toda Maldición Del Allí Nara Sea revocada Vamos a decretar Alef Lamed Dalet Alef Lamed Dalet Zorraba Yara Bacay Sherebicay Alef Lamed Dalet Alef Dalet Lamed Ahora En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Se revoca Toda maldición Del ojo malo Toda maldición De envidia Y de celos Ahora ¡Ala Maldición Lamed Maldición ¡Ala Maldición Mira, santo, santo, gózate, alaba, porque el Padre te levantará, te protegerá contra aquellos que se están levantando en tu contra. Porque ellos solamente se ahorcan por su propio pecado. Cuando utilizan lo bueno y hacen lo malo, realmente están usando una soda que traerá su propia destrucción. Iribikai, alaba y arakei, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Dios, rompemos toda esa maldición, revocamos esa maldición y regresa al lugar de donde salió, sea por la vista o sea por su boca. O rabaya kei, alaba sheia, bendito el que nos bendice y maldito el que nos maldice. Levanta tus manos y repite, bendito el que nos bendice y maldito el que nos maldice. Bendito el que nos bendice y maldito el que nos maldice. Bendito el que nos bendice y maldito el que nos maldice. En el nombre poderoso de Jesús a Jamallía, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre de Gloria. Gracias por esta cubierta maravillosa. Podemos sentir la presencia del Padre. Podemos sentir esa red de ángeles moviéndose a nuestro favor, poniendo esa cobertura divina, esa cobertura del Padre, del Eterno, sobre nosotros. Dios, tiempos divinos para nosotros, tiempos de gloria. O rabakai arveshei, ningún mal tocará un morado. En el nombre poderoso de Jesús. Vencedor y vencedora, la verdad, todo un tema. Hoy el Padre, desde temprano en la mañana, nos estaba guiando a realmente en un tiempo donde es difícil, es difícil y es bravo. Es bravo a veces para entender para algunos, porque sabemos que es en un tiempo de necesidad, un tiempo donde gente está pasando dolor, angustia, desesperación. Pero hay otros que debes enclamar en misericordia y en amor. Sabiendo y conociendo la palabra, sabiendo hacerlo bueno, hacerlo malo. Usan el ayonara, usan el ayinara para maldecirte. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Es un tiempo que hay que esconderse en la presencia de Akadosh Baruj Hu. En la presencia de Hashem. Y el Padre, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, nos pesa y nos mide a cada uno, nos mida a cada uno, conforme a su voluntad. Vencedor y vencedora, como siempre, si este canal te es de bendición, suscríbete y comparte. Tienes nuestro número de teléfono también, por si quieres contactarte con nosotros. Esperamos serte, como siempre, de bendición. Para ti, tu vida y tu familia. Shalom, shalom, bendiciones.